El carajo te guste, yo sin ti me siento bien Ya no sufro por amores, ahora rompo corazón y sobran las pacas de cien Tú me rompiste el corazón Y en un mundo de guerra, solo tú me das paso Oye que tú tienes una mirada que me encanta baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve, él se hace ya pa' mí Tú me resaltas, tú me dejas enrolar entre tus nalgas Yo mejor te doy la bendición y hasta luego Quería meternos a los dos en el mismo juego Que tú me gustaste, yo a ti no te lo niego Pero me protege un ángel como dice Tero Cuando te vi, no lo entendí Entramos al party como si fuera mi casa Y a eso que no estamos listas, pero pasamos gratis y no dijeron nada Ya no conocen de vista Ey, esa noche me siento invencible, wow, oh, oh Dije que, ey Grito, grito y me dije bajito, bajito Que nos escuchan los vecinos Bajito, bajito Y si nos escuchan los invito Bajito nada, bajito nada Eso de bajito no está nada No, 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 no There's a power in what you do Now every other day I'll be watching you I need ya, I need ya, I need you right now Yeah, I need you right now So don't let me, don't let me, don't let me down I think I'm losing my mind now Ay yo, ugly chick Psych bitch, I'm cute as fuck Meanie, meanie, Rally Mola Let me show you what you're missing Paradise Era solo un juego que de control se salió La regla se rompió Ahora de mi mente no sale su nombre Y tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así You're in my way, your stare was holding Red chain skin was showing Hot night wind was blowing Where you think you're going, baby? Hey, I just made it poppin' Heard you get it poppin' Why you're so obsessed with me? Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita Mirando a una chica tan bonita y pregunto por qué anda tan solita Ven, dale, ayy Baby, no sé si habla mucho español Si entiendes cuando digo mi amor Comernos sin entender no es mejor Solo tenemos que gustarnos No quieres, que, que, que Come and move that in my direction So thankful for that, it's such a blessing, yeah Turn every situation into heaven, yeah Oh, 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 you are My cerveza Yo vivo día y noche pensando en ti Y tú perdiendo el tiempo con él Dime dónde está que yo te quiero ver Yeah My heart's a stereo It beats for you so listen close Hear my thoughts in every note Make me your radio And turn me up when you feel low Nigga, bitch, nigga, snitch, nigga, hoe Nigga, bitch, nigga, bitch, nigga, snitch, nigga, hoe Nigga, bitch, nigga, bitch, nigga, bitch Sit by myself Sark into the mood Baby, you light up my world like nobody else The way that you flip your hair gets me overwhelmed But when you smile at the ground, it ain't hard to tell You don't know, oh, oh You don't know No sé si tú a mí si me dolió La noche en que esto se terminó No fueron sus besos, su mirada mintió No fui yo que la promesa no cumplió ¿Dónde quedó todo lo que tú me decías? Conmigo By the room In my room She fill my mind up with ideas I'm now, it's in the room So I cross my heart and I hope to die That I'll only stay with you one more night So I cross my heart and I hope to die And I know I say Si no me la como sendemonia Mami, hagamos una ceremonia Yo a ti te quisiera ser mi novia Siempre estoy con mujeres erróneas Oh, mamá Por favor, ya yo no quiero más drama Amanece mi cama en la mañana Baby, you light up my world like nobody else The way that you flip your hair gets me overwhelmed But when you smile at the ground It ain't hard to tell You don't know, oh oh You don't Never let you go Never let me down Don't you give up, nah, nah, nah I won't give up, nah, nah, nah Let me love you Let me love you I won't give up, nah, nah, nah